Muy buenas chicos y chicas, bueno, se ha agordado el anterior videoclip, así que seguimos en este nuevo capítulo con la última chiapa, rapiñando cositas. Aquí estamos, rapiñando a la gente, mejorando armas, locosillas. Oye, ahí está, tendré las garras de Lópezna por ahí, a ver. Sí, sí, te voy a estrenar más. Puño americano, ligero fuerte, ¿no? Eh, pues no, tengo... Que si teníamos que ir donde el Sinamo hoy, tenemos aquí un mapa de viaje rápido bien majo, ¿eh? Ya, pero espera un segundito. No tengo las garras. Eh, espérate, ¿te las he dado? Sí, sí, pero mira, no sabes las tienes tú. Es que yo no tomo sitio en él. Cuchillo, hacha, lucero, machete, palo, pistola, puño americano, perjudicador. Anda. Pues no te las he dado. Ah, te he dado otra cosa, creo, ¿eh? No, 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 me las da, me las da, pero creo que no tengo sitio. Tengo que hacer sitio. No, 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 no te da los puños que él tenía que darte. No, esperamos, a ver, tengo que hacer sitio. Bueno, el martillo, yo tenía un martillo que no me gustaba. ¿Tengo, no, no, tienes garras o no? No, tengo garras. A ver, no. No, no tengo garras. A ver, a ver, pues no. A mí no me parece. ¿Se ha perdido en la inmensidad o qué? Bateo, cuchillo, fusil, machete, martillo, palanca, pistola, porra... No, no, pues no lo tengo aquí, ¿eh? Pues no se me ha quedado. Yo sé que me lo has pasado, pero yo le he dado ok, pero no tenía... Pistola, pistola, porra... Bueno, a ver, a ver... Nos han timado. Aquí están, mira, aquí están, vale, vale. Ya los he visto. Están en el suelo. No, no, se lo acabo de soltar, yo, ¿eh? Ah, sí. Lo que te he dicho que si tenían clavos, esto. Sí. Pues esto que se lo acabo de soltar. Quédatelo si quieres. No, tengo yo unos aquí. Pero estos son morados o azules. Yo tengo azul, a ver. Sí, estos son mejores. Ya está, ya está. Qué raro, tío, me da raro, se ha parecido porque... Me voy a conseguir. Un bolón, y sí. Sí, me da raro, ¿eh? Ya. Y además me ponía a hacer, eh, eh, cambio, intercambio aceptado, una cosa así. A ver, ¿dónde hay que ir? Espera. A ver. No, está aquí al lado, está aquí al lado. Hay que coger un común camión para coger cositas para el Chinamoy. Y los suyos. Y el Chinamoy. ¿Chinamori? El Chinamor. El Chinamor, a ver. Ah, hay que montarse aquí. Yo quiero extrañarme el Lucero. A ver si se ha saltado a esta. O sea, o sea, o sea, yo a esta. Mira en el almacén de esta tía. No, hay que tomar fusil aquí dentro. Tiene un Lucero del Alba pesado. La tía dentro. Su cuerpo. Mira si lo tiene, porque a lo mejor se le ha quedado guardado por algún otro. No, no, no. Nada, nada. Vamos al centro turístico. Mira donde la monja, donde hemos hecho el intercambio, a ver si se había caído. Sí, mira, mira, pero que no, no. No hay nada. No pasa nada. ¿Quieres plantarse aquí? Sí. Ya lo recuperé, ya lo... Ya miraré la forma de hacerlo y lo haré. Puedo, por ejemplo, recuperar... Bueno, te falta algún material de eso. Yo tenía de todos, pero no tenía todo para hacerlo. Pero sí que tenía para... Me falta si eso, comprar... Puedo comprar el puño americano, ¿sabes? En un comerciante de estos. Que tampoco es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Qué nombre, qué no. Qué buena. Aquí la gente chilla. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Habla con James. Mira con James, con hacerte James. Consiga dos latas de comida para Net. Nueva misión. Consigue algo para Kim. Joder. ¿Cuánta misión? James, tienes fuego. Consigue... En caras de barcos. ¿Pero qué es esto? Un montón de... ¿Se te ha bloqueado? No, ¿por? ¿A ti sí? A mí se me ha bloqueado. ¿El qué? O sea, la imagen. Se me ha bugueado. Se me ha quedado pillado. Oye, se me ha... Oye, ¿me escuchas? Sí. Pues es que no me reacciona ni el mando, tío. Pues a ver si vuelvo para atrás. Espera, espera. No puedo ver para atrás. No, no, no. Si soy yo. Si es como que... ¿El mando? No, tiene que... No, no. Se me ha quedado pillado todo. Se me ha quedado la imagen parada. Y le doy al... Al círculo, al botón del mando. Y no hace nada. Intento, en plan, ir a una cinemática o algo. ¿A ti te va bien? Sí, sí. Voy a intentar hacer un viaje rápido. Ah, vale. Ahora sí se ha ido a negro. Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora te funciona o no? Se me ha vuelto a negro la pantalla. ¿Pero te funciona o no? No hace nada. Se ha quedado en negro. Voy a reiniciar la consola. Joder. Espérate, espera un momento. Sí, sí. Ha ocurrido un error de la siguiente aplicación. 11, 34, 378. Bueno. ¿Y eso? Pues que... Hay veces que salta algún error. Y te saca del juego. Te intentará me invitar de nuevo. ¿El internet es igual? No, no, no. Fallo. Hay veces que falla. Que el juego te tira. Hay un fallo en... En la consola. O sea, en la memoria o donde. Yo que sé. Y te saca. Joder. Te va a ser raro porque se me ha quedado en blanco. O sea, en blanco en la pantalla parada. Y no reaccionar. Cuando quieres ir de juego rápidamente, apretas el botón central del mando. Y te saca. Pero ni eso. Joder. Te ha quedado bloqueado todo. O sea, en blanco. A ver, tú cuando quieras me invitas de nuevo. Ah, sí. A ver... A estar. No te puedo invitar, intenta o no sé de toda mi partida, no puedo invitarte, no sé por qué. Eh, déjame en paz, tronco. ¿Esto es aquí o qué? Sí, es que hay que agarrar la partida, pero aparece el tío este en llamas y te ataca. Sí. A ver, enviar invitaciones. Ahí la llevas. Por cambio no me deja invitar. Ya le he dado, eh. Espero que sí, a ver si me deja entrando. Ahora estoy entrando yo en tu partida. Aquí estoy. No se ha podido conectar con la partida. No se ha podido conectar con la partida. No se ha podido conectar. Qué raro. Eres el único jugador. Dice que es el único jugador. Joder, otra vez. Tío, porque esto es un bug, tío. Porque tiene que aparecer el tipo este aquí. Voy a darlo de nuevo. No hagas nada, ¿vale? Voy a darle yo. Vale, vale. Vale, vale. Ahí va. Lo que no nos pasa a nosotros no nos pasa a nadie, eh. ¿Me he dado a tu partida? Sí, sí. Dale, dale. A lo mejor le he dado yo porque está cerca y le he dado yo. Ah, ya está, ya está. Ya te he visto, ya te he visto. ¿Sabes por qué? Porque le he dado yo también a... Ah, a unirte. El juego se ha vuelto loco. Ya. Bueno, pues creo que hay que llevarle cositas. Es que el zombi que parpadea. El zombi que parpadea, qué bueno. ¿Hay que llevar esto o qué? Póndate dentro. Está quita el sitio, está chica, eh. Aquí no se ve nada. Vamos al almacén, ¿nos llevas? Ahora lo llevas tú. Sí, sí, sí. Que te cuente algo la señora Remazén. No se ve nada. A ver. Bueno, a ver. Te voy a tener botella de alcohol. Me encanta tu manera tan rígida de conducir. No giras de cuello ni nada. Está todo controlado. Que hace gracia que haces el giro y la cabeza ni se mueve una pizca para mirar a los lados ni nada. Oye, oye, ¿dónde estamos? Ah, un bus turístico. Al menos gira las manos, ¿sabes? Sí. Tampoco pesa los pedales, eh. No. Si te mira los pies, los pies, tú te giras y los pies también se giran. Y dar marcha atrás, dar la marcha atrás y mirar atrás. Y se suben casi arriba los pies. Casi. Y se juntan los pies y las manos. Se juntan. ¿Qué ves por aquí, no? Qué gracia. Sí. Con esta, cuando yo conduzca, alguna vez te fijas en los pies. Jajaja. Y ya me fijan, ¿eh? Porque hasta ahora no me da cuenta. A ver. Está lejos, ¿eh? Hacían 300 metros todavía, 200. Ah, es por aquí. ¡Ey, ey, ey! Ah, ya sé dónde estamos. Ahora sí. Aquí vamos a la zona principal, ¿no? Sí. A la torre de socorro aquella, sí. Al inicio de todo. Toma. ¿Dónde está Sinamoy? Ahí. Pero habrá que coger cositas, ¿no? Aquí hay muchas manitas, por ahí hay muchas manos. Tío, lo de la furia no lo hemos hecho nunca, ¿qué no? ¿Lo de la? Furia. Yo no he hecho nunca lo de la furia. Y yo me estoy dando cuenta, digo, si algo estamos desaprovechando. Ya, yo se lo tengo que expresar, nunca lo he hecho. A ver. A ver. Si lo hemos hecho alguna vez, ha sido de chiripa, porque no, no, yo no me acuerdo de haberlo hecho. No, yo no. Ya está. Me he buscado, joder. Buena idea con tan malas noticias. ¿Dónde está el pavo? Claro. Mírales, mírales. No pensé que te veríamos de nuevo. No pensé que estaba perdido. Pero este tipo de honga hace a la gente de locura. Es una cosa que deberíamos comer a los muertos. ¿Hemos hecho eso? No, no hay nada diferente de esas cosas. Tres de cinco. He que ir al hotel de nuevo. Otra vez al hotel. No tiene mucha variedad, eh. Es al hotel, que si te metes portales, te vas a ver un tratamiento ese y ya está. Alcantarilla es a tope. Alcantarilla y playa. Alcantarilla y playa poquitas, eh. Un hotel. Un hotel. Vale. Pero ahora quieren. Eso. Un coche. Me voy a dejar conducir. Conductor. A ver. Un amigo conductor. A ver. Por dónde voy y yo. Y cómo se balancean los pies. Qué gracioso. A ver si no voy. A ver. A ver. A ver. A ver. Vámonos Tienes cara de cabreado Si, es que este sin amor es un poco Pedigüeño el tío O sea, pide, 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 pide No me da nada No me da ni una piña colada Vale, afuera No me da ni una piña colada A la persona se lo pide Ni un daikiri Vale, tú chilla, tú chilla Te pago un mojito También, oye Ahí va ¿Qué nos cuestan las latas? 12 o 15, ¿no? ¿Qué latas? Ah, 5 5 nos cuestan Y en el cartel ese que hemos pasado ponía que cuestan 1 O sea, que se suben a las parras un montón Epoca de crisis Es que me voy a dar cuenta del detalle ese Que cada vez que lo vas a comprar de la máquina son 5 Y es de cartel 1 Vamos a pata ya que estamos aquí Sí, sí Estamos al lado Gordo que explota aquí a la izquierda Sí Pellejo, ha soltado a Pellejo Mi arma que he lanzado En paz, tronco En paz, tronco Uf, pues se perdió el arma, ¿eh? No pastilles Uf, porque la izquierda ha reventado y el arma ha desaparecido No está por ahí Y el lucero Aquí está, aquí está, aquí está Ah, no, está hablando de madera Tú busca alguien que está por ahí Ah, lo doy por perdido, tío Aquí está, míralo Míralo, míralo Míralo ¿Dónde? Esto Ah, hasta ahí se ha ido Sí, claro Ha explotado Eh, pues a mí no me deja cogerlo, ¿eh? Porque es nivel 27 Cuidado, aquí está que explota, aquí está que explota, aquí está el que explota, está el que explota Cuidado, cuidado Vete de ahí, 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 vete de ahí Ufa Estaba buscando a ver si lo he cogido bien Oye, pues le he tirado la arma y no es explotado, ¿eh, tío? Joder, esto se ha vuelto a recargar, eh De pasta Me queda aquí todo el día recogiendo dinero Vine gente, vine gente Te ha robado la vida Hay alguna arma que no tengo Que tenía que tener puesta Machete, paralizante Te voy a poner aquí ¿Quién, quién está el otro día gritando? A ver La zona de las mochilas y de las Y de los dineros aquí Y tanto Tinta, ahí tienes tinta para la mejora esa No, tinta tengo Lo que no tengo es el hambre No, era no sé qué Era la, no, la cuchilla Era Era Dios mío ¿Cuánto? 574 574 Ay, 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 es por aquí, es por ahí, es por ahí, es por ahí Creo que es por aquí, ¿no? O sea, aquí dentro ¿Entramos? O vamos a arrepiñar un poco más Un segundo, ya, ya está Está inspeccionando, dice. Estaba pobre, necesito pasta. Ah, es cierto, sí. Venga, pues aquí también, venga. Apretando los botones, machacando botones. Sí, 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 a tope. Ahí, ahí. Ahí está adentro. ¿Habéis terminado de coger cosas o no? Sí, 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 justo. Venga, cómo te puede estar sexy. Este es el hotel. Tal vez deberíamos probar de nuevo en una hora. Una hora? 104.8, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Esto es 104.9? Sí, sí. Bien. Bueno, quédate, 104.8, porque estamos viniendo para ti, hermano. Eso es, si la oferta todavía está. Claro. Es un barco o algo. ¿Quién es? Un convicto? Speak. Mi nombre es Ryder White. Soy un colonel con el BIDN. Banoy Island Defense Force. Sí. 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 Y ahí está la voz. Pero ya vamos a ver qué hace. A mí no me dan buenas espinas, eh, porque si guarda muchas cosas. ¿Qué edad está protegiendo a la mujer? Quizás luego sea la mujer Estos van a ir a casa No, a la Michon, que vas a cortar la cabeza Tú, 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 a la Michon Bien, subo de nivel Por fin Dineros Dame dineros Habla con Mike La mochila a tope, ya está A ver A ver que tenemos que hacer Uh, mochila, 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 mochila Madre mía Uh, me había dejado una mochila de 934 dólares por recoger Casi 1000 Uh, estas no las he recogido yo, eh No, justo cuando antes no has dado el vídeo Me había quedado esa por recoger Una Esa es culpa mía, ¿no? Que una vez podré coger Menos mal Un jaboncito Aquí, aquí, dos mochilas, dos mochilas Ah, pero solo hay dos A ver que es por aquí Nuestro vicio es robar de mochilas Joder Es que se la recargan de dinero ¿Y esto? Joder Llega a tener a 20.000 o 30.000 pavos ahí en dinero Joder Yo creo que es de morir tanto Hmm Si Creo que a medida que tienes más dinero, más te quitan Si Ahí van que tontes, 1600 Por morir Y antes he muerto dos o tres veces seguidas Mira, un mochilas Uff, ahí, ahí, ahí Uh, uno que explota ¿La lanzar es tú o la lanzo yo? La lanzo yo Uh Me han matado, tío Qué fuerte Dos mil cuatrocientos, tío Por morir Pero porque lo que has tirado Mira, ha hecho universal peligrosa Si la quieres, aquí tienes O sea, lo que le he tirado al tío ¿El qué? El hacha El hacha Ah, ese es el hacha que... Sí, es el que le he tirado al este Ah, yo vine a cogerla y digo, si es tu hacha Como no hay nada por cogerla yo Bueno, tampoco era el mejor arma, pero bueno Hubiera sido gracioso Un chapate a cada mes Sí Pues acaso Mira, este por su bolso y todo, aquí Ya, ya, no lo pierde No se lo han robado todavía ¿Qué tenemos aquí? Inventario lleno, porque... Ah, dinero De dinero Eso no se llena nunca, eh Eso no se debe de llenar nunca Mira, también tiene el bolsito, mira Uff, la cabeza ¿Dónde, dónde, dónde? Tras, detrás Tras, detrás Dineritos ¿Qué hay aquí? ¿Nada? O sea, ahí abajo hay unas escaleras que no sé si... Uh, ven para acá A ver qué hay Cómo mola Baños Piedad de motor Uff Piedad de motor Piedad de motor, sí Mierdas Laga de comida ¿Y esto qué es? Uy, abrir Cuchillo casero amenazante Nada interesante No, no Ya 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 Me ha pasado, ¿no? ¿Has visto eso? Sí Se ha ido por encima de la valla Uff Están todos muertos aquí ya Sí Atraco sigue el rastro de la sangre ¿es otra misión o esta principal? no se que tenemos que hacer ahora que tenemos que hacer ahora habla con Mike es que se nos ha abierto no se porque pero se nos ha abierto un montón de secundarias si y eventos continuos tienen 5 es que la gente que le gusta mucho aquí pedir sopitas no, nosotros vamos a la principal a ver con Mike me imagino que alguna de estas misiones secundarias a lo mejor te dan mejoras de armas y cosas así si puede ser o sea algún modo de esos es posible algo te tienen que dar algo te tienen que darnos a ver eh un tobogán tobogán como niños malos te voy a caular aquí arriba como los niños malos dice como los maperos malos como los maperos malos como los maperos malos son los maperos malos pío pío y aquí tienes una buena foto de los del hotel hotel hombre hombre que el explotador de estos tardes dónde está el lucero soy tonto nos encontramos un cuchillo pero no es eso lo que yo busco ya te has dejado el lucero se lo ha avanzado tío investiga, investiga que asqueroso es de más grande tío si yo contra las herramientas voy a utilizar voy a dejarme una arma de estas mierdas y ya está si, claro que mierda me ha dado este tío con lo que mola el lucero una pala de estas moradas pero no quiero yo una pala morada una pala ah no, esto no es lo que me ha dado ah no lo tengo, si lo tengo que quitar no se que le he lanzado tío no se que le he lanzado hacia atrás eh si, ah si si que me voy por otro lado no se que le he lanzado no se que le he lanzado el cuchillo se que he cogido no creo que es lanzado el lucero pero luego lo ha recuperado creo porque yo veo algo gordo salir en plan el lucero en plan algo así algo gordo no si, si, si contundente para el bosque para abajo bueno epa bien activada eh uff ahora si electrificada mira que postura has visto que postura esta si el culo el culo al suelo hombre teléfono vámonos pues de las armas que no me esta gustando el lucero este que va bien esta muy guay el lucero ni me arrepiento de haberlo tirado a ver otra vez aquí y esta esta vuelta que hemos dado no se no esto no es esto no es esto no es nada veo bomba oye que esto no es y yo tenemos que ir a hablar con Mike ah Mike esta arriba Mike no es el del coctel molotov si puede ser eh a ver que lo dices si quebra tienes si 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 Tengo que decir, los animales más peligrosos dentro de ahí son humanos. Y no quiero decir los muertos. Ha estado pasando por años, mucho antes de esta p***a pandemia. Dos nombres continúan. Afran y Matutero. Los muertos es lo que escucho. Así que si es donde vas, veas tu mierda. Si quieres entrar en esos viejos enemigos, ¿no? Puede ser. Voy a fabricar algo con ese SEMTEX. Una espoleta. Una espoletas. No volarte los huevos. No volarte los huevos. No volarte los huevos. Es fácil salir de ahí. Habla con Jin. ¿Está la espoleta esa? Dos. Me dice si es un arma o que es. No tengo nada que llame espoleta. No, igual. Igual no es nada. Igual no tengo nada. No, 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 yo no tengo nada de eso. Igual está fabricando. No sé. No tengo mejor pensación del pavo este. No. Ya te has bajado. Sí. Estoy aquí. Arriba. No, te vas a hablar de la tipa esta. Venga, dale. Mi madre dijo que está en el búnker dentro de ellos. Si pudiéramos una de ellas abierta, podemos ir a Inlanda. Solo uno de dificultad. Puedo ir delante, dice. Fua, que tipo más dura, ¿no? Ahora, conduzca. ¿Ya te has montado? Sí, sí. Coincín al túnel de la selva. Dios, que mal se ve con esto, eh. Ya no se ve nada. Vencía con el sol. Esto, para auténticos pros de la conducción. Sí. Voy a poner una jafas de sol o algo. Mira tus pies como se levantan. O sea, no tiene ni pedales, casi. ¿A qué se giran? Te giran los... Sí. Y hay momentos en los que los pies se suben hacia arriba y se juntan con las manos. Sí. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? A ver. Me hace gracia cómo se giran hacia la izquierda. Jajaja. Ahí sí, sí. Es aún más arriba. Jajaja. Jajaja. Joder, entró el zombi hasta adentro. He visto el zombi hasta adentro del coche. Se ha traspasado. Me ha roto los límites de... El espacio, ¿no? Jajaja. De nada. Para la izquierda, ¿no? Hello. Fans. Son fans del rapero. Sí, sí. Me ponen cinco manos hacia arriba y se acercan gritando que son fans del rap. Ahí, ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. A la derecha. Enfrente, 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 enfrente. Ahí, ahí. Ala. Aparcado. Jajaja. Jajaja. A ver, es que he ido para adelante, para adelante. Sí, sí. Tengo el mapa que no la marca. Sí. Lo que pasa es que es que tienes coches que te chocan al contrario y no se mueven. Un palmo. Tienes el sol y los barrotes estos que se han completado aquí y ese aquí, ¿no? Qué guay. Me puedo ir cambiando de lado. Mientras voy atrás puedo ir cambiándome de lado, de sitio. Hay que defender a esta tía, ¿eh? Que tiene vida. Vale, habla con Jin. A ver, Jin, ¿qué dices? Habla tú con él. Sí. Ah, en el búnker ese. Vale, vale, vale. Protege a Jin, ya estamos. Eh, ya sabes, lo que hay que hacer, ¿no? Pegarse a su culo. Sí, sí, sí. Esta gente se... Sí, que va lo loco ella. Mira cómo corre. Ahora sí que corre. Me da cuenta, el lucero tiene enganchado ahí abajo cuatro baterías. Haz algo, dice. Y los cables. Jajaja. Haz algo. Epa. ¿Qué ha dicho eso? Haz algo, ¿no? Sí. ¿Has echado algo? A ver, ¿dónde quiere ir la señorita Almacén? Ahí no va corriendo. Ahora ya va con miedo, ya. Venga, venga. Circo, para que me guarde la alarma. Lo que faltaba. Jajaja. Tiene un rifle que le he dejado y no lo utiliza. Jajaja. Ya lo ha fracturado todo. Fuera. Hay dos la cabeza. Pateando. Y otra adelanta, ¿no? Por si hay más gente. Sí, claro. Voy por aquí. La tía está. Antes de que me diga os cuidados que vienen. Salvas de vuelta que vayas pa'lante y... Uy, uy, uy. Creo que... No, vienen a por aquí. Casi luego ya puede correr. Venga, Jhin corre. Que te estamos limpiando la zona. Es muy común aquí allí el faro ese. O lo que sea. Vamos, que viene. Ah, coño. Ahí es cabeza. Ahí hay otro, ¿no? Te advienta la entrada del búnker. Ahí tiene un cuchillaco uno, eh. Ahí lo tienes, colega. Uy, ya me quedé sin energía. Uff. Uff. No pensé que... No se me había quedado en grande. Un motivado, eh. Uff. ¿Te gustó eso? Uff. Ahí está. Me subo de nivel. Qué dolor. Qué guay. En los ceros se mola mucho. Me encanta. Además tiene el... Este de electricidad. Hay que ir aquí por aquí abajo, eh. Sí, sí. ¿Y Jhin dónde está abajo ya? Colocar explosivo. Uff. Con la mano. Con la mano sin nada. Con la mente. Uff. Uff. Qué distancia de seguridad. Voy a aprovechar para subir de nivel. Vale. Un, dos, uno. Uff. Uff. Entra rápido. Uff. Devastador. No. El tía se mete aquí. La habitación. ¿Qué nos está bien, ahí? No. Es aquí abajo. El taller bajo las escaleras y es aquí abajo, yo creo. Es que hay un cuchillo, pero no me interesa. Hay una mesa aquí, del trabajo. a mejor al mejor no reparar ahí está mira, yo mira de garras desgarradoras te puedo dejar 3 chatarras 2 chatarras 3 tornillos y un cuchillo me falta el americano yo se tengo que pero me falta el americano el puño americano brutal, el americano de mala leche el brutal o el de mala leche yo tengo el puño americano normal tiene que ser uno de esos dos no tengo el puño americano yo tampoco los tengo tiene que ser solo hay 3 tipos válidos el americano con pinchos de mala leche y brutal tengo el lucero todas las armas mejoradas básicamente todas las que utilizo si tengo el lucero yo también por fin uy 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 vale bueno no tengo el gordaco pues yo tengo de todo a tope puedo dejar menos de cinta me faltaría uno y de alambre uno o sea que si tienes uno de cinta y uno de alambre y ya está te puedo dejar todos los objetos que quieras no cuál es el de el que tienes tú del como es el electrochoque o qué es choque contundente no déjalo ya me tocará no hombre que es que a mí para hacerlo otra vez esa mejora me faltaría otro lucero una cinta y un alambre es que tengo prácticamente todo te puedo dejar todos objetos estos que necesitas pues déjame dos alambres tiene dos alambres alambres tengo dos pues déjame los dos please y ya está es lo que necesito para lucero no almacén no a ti pues la maldita almacén tú necesitas algo no necesito nada vale dos alambres y listo y ya tengo el machete ese guay alambre donde estás alambre alambre de púas o alambre normal alambre normal alambre justo tengo dos perfecto ok gracias pues ahora hago el lucero choque contundente ¿no? también está la varita mágica ¿qué es esto? sí lo he visto antes pero no sé exactamente qué es pues nebulo eléctrico que derribará cualquier cabrón de un solo golpe pues imagínate el lucero si el tuyo es normal el lucero de algo pesado con el blanco y hace pupa pesado no me refiero es un arma normal que es esta gente viene con el texto en blanco el nombre del arma en blanco ya ya eso sí sí no voy a hacer el choque contundente porque el choque contundente solo puedes hacerlo con el lucero y tiene pinta de ser más fuerte a ver si tiene M6 sí, sí bastante más fuerte ya está gracias estamos igual al lío te mola, ¿eh? joder, está muy guay y ya quiero darles si me molaba ya mira, acto 3 si me molaba ya el lucero porque sí una ciudad poco turística ah, mira, cambiamos si no nos encontramos con enemigos de estos humanos caníbales o algo así de estos a ver esto no es solo sobre lo que Moen quiere, ¿no? estás empujándonos por otra razón ¿no entiendes? cada uno de ustedes tuvo contacto con estas cosas y nadie de ustedes se fue enfermo para hacer algún tipo de interdome para salvar a mi esposa pero no siempre policía por nada protege a los que no podía proteger a themselves este es tu camino Oh, qué tía dura, ¿no? Ya ves. A la mordura del lugar. ¡Holy, mierda! Bien, David. Hacemos esto. ¿Vamos a encontrar un hijo de la estrella? ¡Vamos a encontrar un hijo de la estrella! ¡Pues puedo jugar cuatro! ¡Es por eso! ¡Buscan Mowen! ¿O atrás del coche? ¡Vamos al coche! Llevaros por la selva, Purna. Conduzco. ¿Conduces? Conduzco. Uh, esto es nuevo. Conducir por la selva, esta. Oye, ¿dejamos el capítulo por aquí y empezamos el siguiente o cómo va? Sí, bien, ahora que tú quieras. Bueno, pues dejamos por aquí el capítulo X de Dylan, en el tercer acto y ya empezamos. ¿Cuál es la selva? ¿XL? ¿Tamaño XXL? XXL. Es igual, es el veintipico por ahí. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por el vídeo. Muchos besitos. Muchos besitos. Y muchos besitos, eso, para todos. No te jodas, estás solo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que se lleva el coche abajo. Tengo que frenar. Uy, no jodas. Uy, no jodas. Uy, no jodas.